En cuanto a la reapertura de las paritarias, porque consideramos que el bolsello del trabajador lamentablemente no va afectando mucho en cuanto a la pérdida de poder adquisitivo que va teniendo. Los cambios en los diseños curriculares que se van a comenzar a implementar, queremos una participación real y efectiva para que el año que viene no tengan sorpresa los docentes y principalmente vamos a ver las titularizaciones de todos los docentes de la provincia. ¿Cómo fue el acatamiento del paro? Hasta el momento tenemos un 70% en cuanto a una media en toda la provincia, un 70% de acatamiento a la medida de fuerza. ¿Mañana van a continuar con la medida de fuerza? Mañana continuamos. ¿Va a depender de la reunión de hoy? No, mañana tenemos previsto continuar con la medida de fuerza. Venimos a hacer, a peticionar, a que nos llamen a una mesa de diálogo que no sea dentro del contexto de la conciliación obligatoria, que se animen a dialogar sin la coerción de la obligación, que podemos intentarlo, que no teman al diálogo abierto, que las reuniones previas siempre fueran en el contexto de la obligación, de estar obligados a conciliar, que podemos encontrar el rumbo y la solución sin el yugo de la imposición. ¿Cuáles son los principales puntos del petitorio? Nosotros seguimos manteniendo el tema salarial, que debemos replantear el tema este y después un sinfín de problemáticas educativas, una de las más importantes, el tema de la junta calificadora. ¿Se entregaron el petitorio, tanto ADEP como el CEDEMS, aquí del Ministerio de Educación? Sí, nos preguntaron primero si entramos dentro de los parámetros de la conciliación obligatoria, le dijimos que no, que ya habíamos hecho en las primeras horas de la mañana una presentación al Ministerio de Trabajo y que veníamos a realizar un petitorio a través del cual pedíamos una audiencia con la ministra para tratar de continuar dialogando sin la coerción de la conciliación obligatoria para encontrar una solución a estas diferencias en el tema salarial y temas educativos que nos afligen a cada una de las instituciones. Ojalá que en las próximas horas tengamos noticias para ver si es que logramos realmente concretar una reunión y nos sentamos a dialogar sin el tema de la conciliación obligatoria. Acá únicamente nosotros queremos el diálogo que sea abierto, un diálogo concreto, sea sincero.